Cunduacán, Tabasco, 2 de abril La actividad política electoral, acusó el candidato de la izquierda tabasqueña integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano, quien se pronunció porque el servicio público esté orientado a las actividades productivas no a la grilla, pues por eso no hay presupuesto que alcance. Negó que sea cierto el rumor que de llegar a gobernar correrá a los burócratas, pues es respetuoso de los derechos laborales. Quienes deben tener miedo son los mapaches y aviadores, advirtió.